La mejor banda de música tradicional irlandesa de la historia Esto es Discos que me inspiran y hoy traigo el primer disco de Devothy Band Esta banda es la que sienta las bases de lo que se conoce actualmente como música tradicional irlandesa y son todos los miembros de esta banda referentes indiscutibles de esta música Ya lo nombramos varios, Donald Lanny, Matt Molloy, Paddy Keenan en Gaita irlandesa Kevin Burke en violín, hay un montón Todos son grandísimos, grandísimos referentes Así que si te gusta esta música o querés empezar a escuchar un poco de música tradicional irlandesa música folk, celta o demás, escuchá este disco porque aún hoy, como 50 años después de que salga todas las cosas que se buscan actualmente en la música irlandesa, en la música folk, en la música celta vienen de acá Los arreglos, el sonido, ideas, instrumentación, etc. Todo nace más o menos con este disco Como se imaginarán, sería imposible elegir un track Todos son increíbles y el disco entero es para escucharlo una y una y otra vez porque es fantástico No se lo pierdan, escúchenlo completo porque vale la pena cada segundo y cada canción y cada track de este álbum Si te gustó esta recomendación te invito a dejar un me gusta, a compartir este vídeo con tus amigas y amigos Comentar acá abajo que te pareció Y nos vemos en la próxima